Bragat, pues este es... Ahí está el KDTA, una de las mejores generaciones de jóvenes futbolistas en el pueblo de Mallorca. Seguro que muy buen partido entre el KDTA del FC Barcelona y el KDTA de la Escuela de Fútbol de Gabá. Comienza el partido, 40 minutos por delante para ver un gran... Gabá imbatido, eso sí, tan solo 5 goles a favor, 3 goles en contra. Ahora, ese envío a largo, intenta llegar ahí el brasileño Leodo Reis, no llega. Y el saque es de banda, favorable de nuevo al combinado del KDTA barcelonista. Ahí llega Miquel Joanola, el jugador de Girona. Otra vez para David Navarro. Buscando en banda a David Fuentes. Fuentes para Joanola, Joanola que llega hasta la línea de fondo. Es finalmente córner. Buena incorporación del lateral de Girona. Quizás debería haber centrado antes. En cualquier caso, allá acude Arnausula, que ha tenido la gran oportunidad en un testarazo, que ha repelido el poste derecho de la portería de la Escuela de Fútbol de Gabá. Este es Arnausula, hace acción de estrategia. El cuero de nuevo para Fermín López, de nuevo para Sula, la pone al primer palo. Remate, gol. Joanola. Acaba de marcar Miquel Joanola. En acción de estrategia, el hecho de ese 2 contra 1 despistó completamente al balance defensivo de la Escuela de Fútbol de Gabá. Veamos ahí la repetición. Como ahí el centro fue mucho más abierto. Ahí falla estrepitosamente. Falló estrepitosamente el central Dani Gutiérrez. Y provocó que finalmente Joanola llegase libre de marca. Tan solo tuvo que empujar el cuero al fondo de la red de la portería de Iker Bartolomé. El primer tanto de Joanola. 1-0 el cadete Ake. Después de menos de 10 minutos, fíjense, 7 minutos, se coloca ya de nuevo el líder de esta división de honor. A pesar de la victoria ayer del Girona. El número 10 del equipo visitante. Hugo García la pone con rosca para la incorporación de Oscar Yesti. Rebaña bien ese balón Navarro. Directamente para Fuentes. Marc Casado. Buena recuperación. Joanola. Viene el centro de Joanola hacia atrás. El chut, el remate. Corner. Qué mano puso ahí. Iker Bartolomé al remate de Leodo Gais. Que intentó sorprender en el primer palo, pero no le pilló. Ahí ese centro. Pero de momento solo un gol y un lanzamiento al poste en 18 minutos. Joanola. Qué buena acción de Joanola. Centro de Fuentes. Intenta de llegar Leodo Reis. La presión alta del equipo del Vice Dubragat. Fuentes. Joanola falta sobre Miquel. Joanola cada vez se levanta más agua cuando el balón va por el piso. Pero bueno, la acción de Casado. Rodeado de jugadores del equipo contrario. El centro abajo. No llega Leodo Reis. El cuero para el Astuey. Y en el rechazo de nuevo de Celi. Acaba rechazando Hugo García. Con la recuperación de Joanola. Falta. Falta clara sobre Joanola. Camino ya de 32. 1-0. Resultado corto. Falta clara. Protagonizada por... Joanola. Joanola que se juega ahí la posibilidad de una contra. Por banda. Qué buena la jugada ahora que se acaba de marcar Dani Gutiérrez. Recupera Joanola. Ahora llega Joanola me parece que era. Se ha llevado un golpe ahí en las costillas. No era Joanola. Era concretamente Juan David Fuentes. Parece que solo es chape y pintura. Descanso en la ciudad deportiva. El de tanto del de Barcelona. Queda de momento los tres puntos. Y el liderato al combinado concretamente del técnico Carlos Martínez. El espectador de Barcelona. Carlos Martínez. Comienza pues la segunda parte en directo. Barça TV en esta. Finalmente en largo Arnausula. A fuego lento. Está cocinando el Barcelona el segundo gol. De momento prácticamente no ha tocado balón. La escuela. Balón del Gaba ahora mismo. La tira en largo. Imposible ahí para Joel Murillo. Y finalmente el cuero atrás. Para Raúl García. Tiene de llegar ahí Alastuey. La saca finalmente en largo. Antonio Ramírez. Que intenta llegar ahí ante Joanola. Bien. Joanola resolviendo. Mandando el cuero atrás. Para Raúl García. Y Raúl Garzadas. Vamos a ver. Rugger. Joanola. Se la juega ahí Joanola. Se quedan ahí. A la altura ahí del medio campo. Saben que ya el Barcelona empieza a tocar y a tocar el balón. La falta ahora clara de nuevo de Miguel López sobre Joanola. Balón de nuevo para Joanola. No hay tiempo para más. Final del partido. Empate a dos. Entre el cadete hay la escuela de fútbol de Gaba. El fútbol es muy injusto. Dos veces ha llegado el Gaba. Dos goles. El Barcelona que ha tenido innumerables ocasiones para remachar el partido. En la primera y en la segunda parte. Pero el fútbol es así. Empate a dos. Gracias telespectadores de Marsa TV.